¿Necesitas tarjetas PSN o Xbox? Entra en Eneva y encontrarás el mejor precio. Enlace en la descripción. ¡Chicos! Hoy tenemos en el canal la primera vez que me voy a jugar el Elite. La primera vez porque chicos, este fin de semana, ya sabéis que hemos estado utilizando el equipo que os subí el otro día. El equipo solo ha tenido un cambio que ha sido este de Gea que ya visteis, que me tocó el otro día en las mejoras de la Champions. Para el que no mira, ese vídeo se lo dejaré por aquí arriba en una tarjetita. Y la otra nueva actualización de la plantilla ha sido la de Cristiano Ronaldo. Ya sabéis que teníamos a este Cristiano One to One. Este Cristiano, como estáis viendo, ya tiene casi 300 partidos, 255 goles, 134 asistencias. Como veis, unos números increíbles. Y este Cristiano, cuando subí esa plantilla, era de 96. Ya sabéis que sacaron su carta de la Champions con 98 de media. Por lo tanto, este Cristiano se me ha actualizado. Como estáis viendo, yo lo compré muy baratito. Lo compré por 2.500.000 la mañana que marcó los tres goles contra Atlético de Madrid. Ya subió y ahora todavía ha subido un poco más. Ahora, como veis, lo tenemos por más de 3.500.000. Por lo tanto, chicos, hemos triunfado con este Cristiano. Y como os digo, la plantilla ha ido espectacular. Tan increíble que hemos tenido la opción de llegar a élite hasta el último partido. Y ese último partido, chicos, es el que os traigo en el día de hoy. Un partido, ya os digo, que espectacular. Así que os voy a dejar con él. Muchos de vosotros, los que me sigáis en mi set, ya lo vistéis el otro día en directo. Pero para el que no lo viera, se lo voy a dejar ahora mismo. Así que, chicos, espero que disfrutéis el vídeo. Espero que le apoyéis con un buen me gusta. Y nada, chicos, a ver si llegamos a élite. No, miren, nosotros decimos que está en el equipo. Suerte, Cacho. ¿Qué haces? Equipo normal. Ay, madre mía, qué francés. Me dan un pánico los franceses. Bueno, pero el equipo del tuyo es mucho mejor. Que sí. Pero tiene cositas, ¿eh? Tiene a Neymar, Cristiano. Sí, sí, sí. Va a P de 90. Vamos. Defensa típica, Chetá. Cacho, ánimo. Venga, ya te haces, tío. Ánimo, tío. Vale, tíralo el cable. A poner, tío. A comer todo. ¡Vamos, Cacho, vamos! Hazlo por España. Por España, coño. Por España y por Móstoles. Hazlo por las tres veces que yo he pecho frío y no he llegado. Hazlo por eso. Olé los huevos de cacho, ¿eh? Pase lo que pase, olé los huevos de cacho. Hazlo por Zidane, que me quitó un delito. Que va a tener dos rojos esta semana. Ha pedido un rojo por sus huevos. Ahí está. Yo me voy, yo no quiero. No puedo mirar. No puedo mirar. Como si fuese la penaltidez. Por España. Hoy Ronaldo de Anzatia se... Nah, que no me da cuenta, la verdad. Pregunta a Miquel qué pueblo es. Antibáñez. Eso sale en el mapa, chicos. Se ha borrado, dice. No sé, pero eso no es por al lado. O sea, en la incóndita. No sé, pero la conexión va, madre mía. Se acabó. Qué bonito. ¿Han hecho el list? Sí. Sí, de fea, vamos. Vale, buena parada, buena parada. Sí, van a sobrar partidos al final, ¿eh? Uno. Ah, no, no, han sobrado tres. Ah, han sobrado tres. Puedes llegar a... Con CR y Cancelo en vez de Raúl. Si ganan los tres, llega. Sí, tampoco es muy caro, la verdad. Eso, tío. Oye, estoy bien, pero chica. He ganado tres seguidores, o sea que se viene derrota. Vamos a probar. Mejor. ¿Sabes qué le puedes poner los cables a la pantalla? Activa Windows. Bueno, no estoy jugando, tiene la respuesta. Saludos. Hasta luego, chicos, entonces. Venga, vamos a probar, va. Tienes desgraciados, eh. Llevo cuatro seguidos. ¿Entra? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ronaldinho! La llave se cuela. ¡Vamos! Joder, Emilio, qué gol, ¿eh? ¿Tienes ángulo, eh? No, 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 lo esperaba ni yo el gol. ¡Vamos! Joder, qué... Ahora un poquito de estar y que se vaya. Buenísima, buenísima. ¡Ojo! ¡Y ha tirado sin ángulo! ¡Uf! Sí, sí. ¡Hodre mía! ¡Qué nada, qué nada! ¡Mole! ¡Sí, está Ronaldinho! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Venga, Gacho, un poquito más, tío. Oye, el PT este... No sé. Sí, Gacho, cerrada, está el gol, tío. ¡Tumbin, Tumbin! ¡Uf! ¡Corne! Injustísima esa tarjeta, a mí, tal hija, la verdad. Injustísima. No, vale. ¡Uy! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Penalti! 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 ¡Penalti, por favor! ¡Penalti! Se viene. ¡Qué tío del cable ahora, antes del penalti! ¿Qué ha hecho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ya ha de estar? ¡Pausa, pausa, pausa, Gacho! No, 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 no le calientes. No le calientes al rival. No le calientes. Sigue igual, sigue igual. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vienen las desgracias! ¡Claro, claro! Que luego el rival se ve calienta y no, no, no. Lo que pasa es lo que pasa es que estamos con Cacho. Te queremos, culito. Cacho forever. Te damos nuestro hombro de apoyo. Te queremos, culito. Ha ganado. ¡Bien, De Gea, levántate! ¡Bien! ¡Joder, Cacho! ¡Esa es! ¡Pano se la ha ido encima! ¡Bien, la champion! Es que no quiero enterar con Pepe porque me lo puse. Hago una leche, merche. ¡No! 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 Es que digo que no quiero enterar con Pepe. ¡Yo tengo de nuevo! ¡Es que soy gilipo! ¡Ya ves! ¡Oh! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Qué rebote de mierda, doña! ¡Qué putada, tío! ¡He llevado un rebote, eh! ¡Con el defensa y después no! ¡No! ¡No me caguen! ¡No me cago, Pepe! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol de... ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Vamos, Kacha! ¡No queda nada! ¡12! ¡Uf! ¡Uf! ¡A más uno! ¡Está parado! ¿Dónde has metido el uno? ¡Maldi! ¡Amazing! ¡Oh, my God! ¡Fucking bad dick! ¡Universidad! ¡With fucking... ¡Gravitate! ¡Sola, Kacho! ¡Vamos, pilla! ¡Oh! ¡Venga, man! ¡Bachata! ¡Me saca más fuerte, cabrón! ¡Bachata! ¡Sin venir al cuento! ¡Bachata! ¡Ah! ¡Vamos, se me dijo! ¡Venga, final! ¡Venga, vamos! ¡Está mejorando bien, tío! ¡Venga, Kacho, vamos! ¡Sí, de pie, tío! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué nervioso! ¡David! ¡David Lewis! ¡Qué jugadas ensayadas, eh! ¡Estas las extras se llaman a mi pueblo! ¡Joder! ¡Golazo, tío! ¡No, tío! ¡Muadrime a Bely! ¡Muadrime a golazo! ¡Ay, gole, papé! ¡Gol, mamá, pe! ¡No puedo hacer nada para parar eso, tío! ¡Venga, va! ¡Hay tiempo, joder! ¡Yo de momento no le he hecho nada! ¡Venga, Kacho, coño! ¡Muera la alta, coño! ¡Vamos, Bely! ¡Vamos, Bely! ¡Ve! ¡Esa es buena! ¡Oh! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos! ¡Aló, aló! ¡Oh, aló! ¡Qué secreto de... ...hembra! ¡No! ¡Ah! ¡El Kacho está bien, está bien! ¡Está jugando muy bien, tío! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Uff! ¡Menos mal, Dios! ¡Menos mal! 92 ¡Fuera! ¡Fuera, Fuerra, Fuerra, Fuerra! ¡Dios! ¡Qué insulto! ¡Madre mía! ¡Te están diciendo como antes de mal la pelota! ¡Deberías esperar que los jugadores corran más antes de la pelota! ¡El largato! Seguro. Seguro que no te... ¡Uy! ¡Claro, claro! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Chicos, no nos queda otra! ¡Me voy a suicidar! ¡Voy a poner los tres defensas! ¿Qué minuto, Cacho? ¿Te has metido? ¡95! ¡A ver, hay tiempo, joder! ¡A ver! Voy a quitar a Alessandro y Berner. Berner es el hombre. ¡Uff, Miguel! ¡De qué te has librado! ¡Azario era, eh! ¡Me acabo ya! ¡Nada, hombre! ¡2, 50! Bueno... ¡Mete a la...! ¡Veis por la derecha! ¡Nada! ¡Veis en el medio! Pero por la derecha... ¡Pero bueno! ¡Vamos, Cacho! ¡Joder, va! Sí, pero que lo tenés en la derecha, en medio de la derecha. ¡Vas a tener una seguro, va! ¡Y a sueldo! ¡Vamos, chicos! ¡A ver a Cacho todo! ¡Venga, va! Voy a esperar, a ver que mate. ¡Buena, Cacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Esa es! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¿Qué tal es? ¡No es que añofon! ¡Ey, Cacho! ¡Vaya, Cacho! ¡No, Joder! ¡Vuela, Cacho! ¡Va, venga! ¡Vaya, Torcha! ¡Vaya, Torcha! ¡Vamos, Cacho! ¡Vaya, Miguel! ¡Venga, VALA! ¡Vamos! Te dicen que quita los tres defensas, cacho Que no, que no, no tengo manera de colocar el equipo Se queda así ya esto Vale, vale No tengo, no tengo laterales Bueno, tengo a Florenzi solo Nada, 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 se queda así ¿Tienes cambio? Ya he hecho los cambios, sí Los tres No, 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 Werner, me falta uno Ay, qué Uff Hostia, chaval Nacho, esto es tuyo, tío, esto es tuyo Vamos Uff Ay, tío, lo jugamos en los penaltis y ya está Sí, sí Sí, sí, más tuvelo Jorge, grande Espérate, espérate Que quiero ver a Cacho acabar Pita ya, pita ya Fuera, fuera Vale Deja una o no? Suerte, Cacho Qué intención, chaval Yo no puedo con esto, tío, me duele el pecho, tío ¿Qué es mi? ¿Aquí? En los penales Penales Tienes eso que flip a yo, también No Venga, vamos, Cacho Venga, vamos, Cacho No vuelve al portero, cabrón Eso me va a poner Joder, estoy bien latirado, tío Uff Venga, va Hola Vamos, vamos, Cacho Cacho, necesitas para uno, mía Hostia, la has tirado muy rasita, ¿no? Tira muy floja, como la que me ha pasado Yo no sé cómo se tira Por tirar, pulsando un poco No Venga, Cacho Pero, hijo de puta Ya, pero... Me lo ha tirado a los tres ahí, ¿no? No, no, no a la derecha Pero siempre rasita, Juan Bien A la derecha y a la izquierda Igualmente Uff Hijo de puta Yo creo No, no creo No, no, no Lo bueno es que sabes que va en plaza Hijo de puta Pues nada, chicos Es Joder, qué parada, chaval Con el codo Madre mía No, tío, te la jugaste y ya está Es lo que hay Cuatro mil y pico personas viendo como Cacho O sea, tío Qué pena, tío No he tenido, tío, tan cerca Si juega Cacho, partidazo Si juega Plas, temazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido aquí Es como tirar del cable Tío 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 Tío